De dentro todo este mundo, por lo que te conozco y apuesto por tu favor, no tengo miedo de amistarte, ya que si me da tu amor. No te cuento mucho que la fantasía, no te quiero más de ver de alguna moesía, ¿Por qué te vi de mí? No dudé, te vi de ella Y te atrasé y puse toda mi pasión para que te dejara Y luego te besé y me dejé con la verdad Canta mi pie y así no abrí mi corazón para que te pasara Canta mi pie y así no abrí mi corazón para que te dejara Y luego te besé y me dejé con la verdad Ahora estrellas tus vidas para ver si lo que te vi de ella y te sientes Pues sabes que te doy a ti Y te atrasé y te atrasé y te atrasé Y tú ya no quisieras volver, yo se daría el sentido de la voz consciente Tú sabes que te doy a ti Y te atrasé y te atrasé No me queda más refugio que la fantasía 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 Porque te debí de ella y te atrasé Y luego te atrasé y me dejé con la verdad Te acaricie y ensina de mi corazón para que tú pasara Oh mi amor feliz y su convicción para que te quedara Mi amor te distinto mi Dios, para que te quedas, mi amor te distinto mi Dios, para que te quedas.